Las mejores ofertas para Thanksgiving y Black Friday están en Viva Fashion. Podrás encontrar leggings para mujeres a solo $2.99, chamarras para mujer por tan solo $9.99, sudadera con capucha para hombre y para mujer también a solo $9.99, botas largas para mujer a $9.99 y botas cortas a solo $8.99. Te esperamos del 26 al 29 de noviembre. Este Thanksgiving y Black Friday encuentran las mejores ofertas solo en Viva Fashion. ¡Gracias!